La telesecundaria Pedro Vélez es una de las 9,072 escuelas focalizadas en las que trabajan con el programa Comunidades de Aprendizaje. Nuestra escuela fue la última, la última a mero abajo, así sin creo que ningún reactivo. En solo cuatro años, la telesecundaria Pedro Vélez subió 10 lugares en su municipio. El concepto de Comunidad de Aprendizaje es un grupo, maestros y estudiantes, que se apoyan unos a otros, en donde el que es aprendiz puede pasar y debe pasar a ser tutor de otros, donde el conocimiento no está reducido a una persona, la fuente del conocimiento, sino que se reparten todos. Todos van teniendo la capacidad de enseñar y aprender. Yo le voy a dictar el problema, después, ya según usted cuando lo lea, usted va a intentarlo resolver, como pueda. Y la Comunidad de Aprendizaje tiene como su eslabón elemental la relación tutora. La tutoría, idealmente, es uno a uno y tiene que ser en un entorno de confianza básica. Nos tutoraron en un curso de propedéutico de tres días. El tutor que me correspondió me dijo, ¿qué quiere trabajar? Yo no tengo por qué decirte que quiero trabajar, tú dime, ¿qué quieres que te trabaje? Y yo trabajo, porque yo así estaba hecho, pues, acostumbrado, desde que estudié hasta que empecé a trabajar. Lo que el tutor hace, idealmente, es enfrentar al aprendiz con un desafío. Hacemos lo mismo, pero ya ponen estos números. Dale a leer un poema y que él saque sus recursos y trate de entenderlo. Dice, le voy a dar un problema de matemáticas, ¿qué le parece? Lo resolví y ahí está. No habrá otra forma de resolver esto, que no está bien resuelto. Sí, sí está bien resuelto, pero ¿por qué no lo busca de otra manera, otra forma de resolución? ¿Y para qué, si ya está resuelto? Lo que me importa no es tanto el resultado que me das, el área de la región sombreada, sino que reflexiones sobre tu proceso, por qué es el arma que tienes para seguir estudiando. O sea, usted va a escribir, ¿cómo se lo va a tutorar? Ah, ok. Así como yo se lo tutoré a usted, ¿usted cómo lo puede tutorar a otra persona? Ah, ok. O sea, yo como enseñaría esto a alguien más. Ajá. Y a eso se le llama guión de tutoría. Ajá. O sea, que tengo que aprender a enseñarlo también. Sí. Que en esta comprensión mutua, lo más duro, digamos, del aprendizaje, que es tal cual el conocimiento académico, las fracciones, el teorema de Pitágoras, se mezcla con lo más subjetivo y sensible, que es la emoción que provoca aprender, o la angustia que provoca no comprender algo, o, digamos, la alegría que produce la libertad de expresar lo que uno siente. Y finalmente, la culminación del proceso, que pase a ser tutor y otra persona. Es que incluso tutorando tú aprendes, porque, por ejemplo, estás tutorando a una persona y cuando en tu anticipación ellos resuelven su problema diferente, entonces ahí estamos compartiendo. Yo le enseño cómo lo resolvió y él me va a enseñar cómo lo resolvió. Tutorando también aprende. Por ejemplo, este jueves va a haber un encuentro, o sea que tutoramos a otros alumnos y ellos nos tutoran a nosotros para intercambiar trabajo. Entonces, si yo no me preparo día con día, va a llegar el tiempo en que me llegue el desánimo. Mi forma de enseñar se pondrá en tela de juicio ante la sociedad y mis alumnos se harán más apáticos y posiblemente les provoque hasta la deserción escolar, abandonen la escuela. Irme a la prepa. Voy a seguir a la preparatoria. Ahora estoy estudiando la preparatoria aquí en Viejos. Entrar a la prepa. Seguirle a la prepa. Aprender es ser otro de lo que era antes, es crecer. Y si en la escuela no se da oportunidad de este interés profundo que transforma a la persona, no hay aprendizaje. Si esto se puede dar en el entorno reducido de la escuela, ¿qué nos impide pensar que se puede dar también en el entorno social más amplio? Esto es lo que nos toca hacer en educación básica. Imagínense un país donde su población, como patrimonio, tiene las destrezas y la seguridad que le permiten aprender por cuenta propia. Pero además la seguridad personal de que puede hacerlo. Pues bueno, tenemos un país con ciudadanos activos, solidarios, responsables y demás, satisfechos. Pues qué bueno que conozca esto de comunidades de aprendizaje. Esto para mí fue un aliento. Y ahora digo que yo esto no lo dejo hasta que Dios se acuerde de mí.